Hola mi gente linda de Pulso Pop, les saluda Díaz Barrero y el día me encuentro con puro talento dominicano. Bienvenido a Pulso Pop Morza en la Paz. ¿Cómo estás? Contento de estar aquí en Los Ángeles, que he estado trabajando mucho. Bien aquí, ahora será la fiesta, o sea, el Bronx de mi compañía Road Nation. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Gracias! También hay un buen lanzamiento de la canción Lento, que es con Tyne, Kazoo y Champoll. ¿Que ya para cuándo más o menos va a estar lista? Viernes 31. ¡Oh my God! Ya está, ya está aquí. Ya está cocina. Yo como que venía a hablarte de tu tema, que por cierto también salió, que se llama Son Malas. Cuéntame de dónde sale este tema, que está dirigido a nosotras las mujeres. O no, me equivoco. Sí, pero es algo como... La gente lo goce. No diciendo que las mujeres son malas. No ofensivo, es cierto. Si no, todas las mujeres aquí son malas, tú sabes. Esa canción yo la grabé aquí en Los Ángeles. ¿Sí? Creo que fue el otro año cuando dije. Estaba en un hotel, digo, en un hotel no. Esa vez nos quedamos en un apartamento, porque montamos un estudio portátil y tú sabes que en los teles no se puede hacer bulla. Claro. Entonces eran de esos apartamentos que están como un chin lejos del otro. Ajá. Y nada, grabé la canción, luego se la mostré a Jay Park, le gustó. Hablando de eso, sí es cierto, porque es una colaboración con el artista coreano Jay Park. ¿Cómo lo conociste? ¿Ya lo conocías de antes? ¿Cómo fue que surgió esta colaboración juntos? Lo que pasa es que él está en mi compañía. ¿Cómo lo conocía? En Fernation. Y una vez nos topamos en la oficina, había una reunión, una cosa. Y nada, no, él no habla español. Pero, pero déjame te digo, casi, no sé si es toda la canción reciente, no me acuerdo, pero en muchas partes de la canción él canta español. Claro, y menciona algunos lugares de Santo Domingo. Sí. Santo Domingo, Santiago. ¿Qué hago? Y yo, ¿cómo? No, no, yo estaba escuchando la canción y decía, espérate, espérate que él está hablando español. Yo de Corea para el mundo. No, pero está padre, está padre, ¿no? Sí, sí, pero él le metió bien. Sí, ¿cierto? Sí, se adaptó. Hicieron muy buena química, siento yo. Hablando de colaboraciones, te hemos visto con artistas como Leslie Gray, Becky Ji en colaboraciones. ¿Tienes para este año un artista que digas, yo tengo que hacer una colaboración con él? Bueno, no sé qué decirte, porque este año sale mi producción. Claro. Sí, yo tengo mucha colaboración y creo que este año lo que se le va a dar a mi producción. Ah, ok. Ya los temas que están grabados, pero te puedo mencionar los artistas que están ahí. Ok. O sea, está Zion y Lenos. Wow. Eh... J. Kiles. Muy buenos artistas. Eikon. Eh... Kim Marley Marley. Yomel Marley. Yomel Marley. Yomel Marley. Eh... Tengo una canción con los Gypsy King. Wow. Y todo esto vendría siendo para este próximo, para este 2020, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Está Nicky Jam. Wow. Ozuna. O sea, que tienes bastantes colaboraciones pendientes para este año. Mucha, mucha. Qué padre, ¿no? De verdad, mucha suerte. Eh, otra cosa. También, yo buscando y buscando y buscando, te hemos visto en películas. Sí. Dime cómo es esa faceta tuya como actor, ¿te gusta? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? Bueno, ¿qué te digo? Yo no estudié actuación, ¿entiendes? Pero... Porque es talento. El talento nace solo. Eh... Y... Esa gente se interesa más también por el arrastre que uno tiene. Claro. Pero... Cuando me tocó hacer películas... Ya, estoy listo, tú dijiste. Ni Arnold Schwarzenegger. O sea, yo me meto en el papel. Claro. Ahí pan. Yo pienso que todos tenemos como un actor adentro de nosotros. Solamente es, ponle personaje y estoy aquí. Claro. Y... Me gustó. Sí. O sea, hay una... Yo he trabajado en varias. En algunas, el personaje no era muy principal. Pero hubo una que... O sea, que la película se hablaba de mí. Oh my goodness. Lo tengo ahí ser protagonista porque no era de guerra. Claro. Pero... Pero el actor principal. No, pero está padre. Porque creo que cuando ya... Un actor en sí. Cuando hablan de sus personajes más afuera de la película es porque impactó. Entonces... Está bien. Sí. Sí. Tú te diste cobre. ¿Viste? Una cosa más. Eh... Dime. Yo haciéndole honor a tu... A tu canción, perdón. Son malas. ¿Qué tiene que tener, escuchen chicas? ¿Qué tiene que tener esa chica para que esté en tu lista de son malas? No... Es que... Es que... ¿Qué te digo? Cada... Cada persona tiene su encanto. No... No es de que... Bueno, me gusta que tenga los cabellos así, los ojos tal y color tal. No. Cada quien tiene su encanto. A cada quien Dios le da su gracia. Claro. Y eso debería ser como en el momento. Ahí, ¿me entiendes? Sí. Lo que surja. Lo que surja. Jajaja. Bueno, de verdad, de verdad. Muchas gracias. Dale un saludito aquí a toda tu gente de Pulso Pop que te quiere y tus fans. Todos. Saludito a mi gente de Pulso Pop. Ya tú sabes, aparte de la hermosa en la paja de la gente. Jajaja. Te deseo toda la mejor suerte del mundo. Tienes ese video sumarás con más de medio millón, ¿cierto? De views en el sub. No recuerdo. Sí, más o menos. Creo que yo me estaba dando cuenta así. Y más de medio millón. De verdad, felicidades toda la suerte del mundo para este próximo tema. Ahí estaré pendiente para darle muchos likes, compartirla. Te va a gustar eso. Sí. De verdad, muchas gracias. ¿Nos podés cantar un pedacito si se puede? Claro. Ok. El coro dice lento, muévelo lento. Lento, muévelo lento. Estoy en tu memoria ran ran. Si son chiquitas yo le llevo yo fan. Alguna grupa y otra a mi fan fan. Yo le doy ron ron cham pam pam. Vamos a beber hasta amanecer. Quiero ponme la mano en la pared. Pa' arriba y pa' abajo te puedes mover. Vi que suene can 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 can. Mala que mala que mala. Ya está pa' que mala que mala en la cama. Por eso. Una vaina bien. No, pero está madrísima. Eso es para que nos volvamos locas. Lo puedes. Te voy a enseñar el video ahora. Ah, ok. Yo lo voy a ver si no. Cuando salga. Pero de verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.